Tropicana FM, 94.7 La radio que alegra tu día, para que te la pases mejor Tropicana de noche y de día, te complace con mucho sabor Vive la vida, vive tu mundo, vive la música Vive la vida, vive tu mundo, vive la música Desde Escuintla, paraíso tropical de exóticos encantos Formando parte del avance tecnológico de esta zona productiva Transmite Tropicana FM, 94.7